que hue... que hue... que hue... que hue está a hacer es está gozando... está gozando el chum a un malo bien a hacer es mira, conocí una jevita ahí que si tú la ve, tú la ve, tú la ve en una esquina soleada, esquineada como si no pasa na caray, 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 caray tú la ve, tú la ve, tú la ve memo y dime, si tú la ve en una esquina soleada como si no pasara na juega con su pedo, le queda bien su tela ya está la tengo en vela, yo voy para allá primero si tú la ve, como si no pasa na en la esquina como que cocina yo loco loco y ella lo quita 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 negrita ¿cuál es tu nombre? zumba zumba, zumba, zumba zumba, zumba ay dios mio ay que pena vale ahora no es igual tu bebé oye, oye, esa es la fina ahí no lo... jajajajajaja no pasan este otro número a la verdad tuve que si lo hago ahí o esa es la fina ahí No tienen ganas de trabajar esa gente Y no hay más teléfono de esa gente No hay más teléfono de esa gente Claro, ahí es donde no quieren trabajar